Bienvenidos a otro vídeo de Squadmaster Empieza la nueva temporada Con lo que viene a ser El mundo Spooky He llegado a un nuevo mundo Hay nuevos personajes para aquellos que no lo hayan Conseguido, muy importante Los dos nuevos mods de batalla Y como estáis viendo, pues ya estamos En el nivel 151, que bueno Me lo han dado porque patatas No entiendo que ocurre aquí, y bueno Tenemos mucho, mucho Que hacer hasta llegar al nivel 180, recordemos Mira que bonito ahí el Spooky Mira que, bueno, es que Tengo muchas cosas que comentar Espero que estéis bien contentos y Varias cositas que hay que Decir, bien, ya sabéis que En teoría podréis jugar con experiencia Infinita por las partidas Hasta que lleguéis a la Liga Squad, que será a nivel 180, así que paciencia Y a subir, a disfrutar de las partidas Y ahora vengámonos a la tienda A ver, para aquellos que me digáis Samuel, no me han dado mi recompensa De Liga Squad Y si yo me vengo A Liga Squad, pues ¿Qué ocurre aquí? Tranquilidad Lo darán Están mirándolo Como sabéis siempre Squad Buster Va un poquito más lento De lo normal Pero Ya saben Ya saben ¿Qué ocurre? Así que nada A lo largo de esta semana Deberíamos tener nuestros 600 Tickets de estilo Seguidamente Eh, bueno Venimos por aquí Para nuestros bebés Eh, bueno Tengo que comentar Una cosa muy importante Vamos a venirnos aquí Estatuas Espero que sea verdad Vale Ya tenemos las estatuas De dragón Esqueleto Y Kaiju Espeluznante Que está Guapísima Hay que decirlo Y en términos de adorno También encontraremos Algunos spooky Eh, spooky adornos ¿Vale? Cosas importantes Cosas interesantes Que ahora después veremos ¿Vale? Eh, en teoría En teoría Eh, tienen que meter Una actualización De reparación En la que Nos regalarán Unos adornos Y unas cositas ¿Vale? Eso para empezar Esperemos que las metan El día de hoy Porque todos queríamos Nuestro regalito Por llegar al Spooky World Dentro del Spooky World De verdad No sé por qué estoy En nivel 151 Me han quitado Mis 20.000 de oro Pero oye También me han dado Mi experiencia Dentro de todas Las recompensas Que hay Recordemos que Ahora Pues eh Quien estuviera en Liga Squad O parecido Ya podéis obtener Puntos estelares Eh, multiplicadores Y bastantes Cantidades de oro Que está Maravilloso Fabuloso E increíble Y que todavía quedan Tres días Del pase de batalla ¿Vale? Podéis seguir jugando Farmeando Y ganando Experiencia Todavía Así que aprovechad Para farmear Vuestros Vuestras queridísimas Piñatas Así que Bueno Cosa importante Si a lo largo del vídeo Por lo que sea Por lo que sea Eh, pues meten la La actualización Para meter los 600 tickets De estilo O Eh, lo que viene a ser La La ollita O lo que iban a regalar Del Spooky Pues os lo comentaré Si no os lo ponen Pues no os lo podré comentar Bueno, el Samuel del Futuro Te dice que después de esta partida Como estáis viendo aquí Si han metido los cambios Y ya Bueno Mira la partida Y Y aprovechamos ¿No? Y ya te explico Todo lo que dan Grata Eh, creo que Estos son los datos importantes En teoría Y ahora lo vamos a comprobar En una partida Ya están los nuevos Eh, los nuevos Cofres mejorados O De verdad Ojalá, eh Ojalá porque todavía Tenemos aquí Tenemos Bueno, algún que otro Multiplicador Algún que otro Simple, basiquito Y perfecto Para los que me habéis preguntado Si estas ofertas son buenas Tengo mis dudas Bueno, esta oferta me sale caducada Maravillosa e increíble Y esta se caducará en En breve Pero esta de aquí Me parecía bastante interesante Por la cantidad de multiplicadores Aún así sabéis que en la Super Celestore Hay dos bastante mejores Así que nada Confirmo que esto está bien puesto Y Podemos probarlo En lo que Eh Squadbuster Espero que esté Actualizando mis tickets De regalo Y esto hay que comprobarlo En una Partidita Tranquilita Maravillosita Y Eh Algo que termine En Ita Así que ya está La verdad que bastante guay Porque esta semana Vamos a tener bastantes cosas Que hacer Entre la Llegada del Spooky World Y Y la llegada del nuevo pase Y Todo lo que eso conlleve La verdad que Que eso mola Mola bastante No te voy a Engañar Vamos a Me acaba de salir un Coronel Rufs Pregunto Me acaba de salir Un Coronel Rufs Porque patatas fritas Bueno la verdad que la vida Es maravillosa cuando empiezas a echarte Unas partiditas así Y que hayan Buffado Claro a Penny Que para nada Me están saliendo Unos picks Un tanto Un tanto duro Claro si Si Coronel Rufs Te evoluciona Madre mía Del señor Si Coronel Rufs Te evoluciona También te hace el efecto De evolucionar Madre mía Del señor Bastante Bastante top Este descubrimiento Te tengo que Te tengo que confesar Vale voy a pillar poco Por el tema de las curaciones Porque poco creo que está Un poco roto Perdón Pido Pido perdón Tío me están saliendo unos cofres Demasiado Demasiado interesantes Te lo tengo que decir Venga que me vas a dar ahora Que me vas a dar ahora Otro correr Madre Pum evolución Pum Madre mía Madre mía Ahora mismo creo que voy Extremadamente fuerte Para ser el minuto Dos cincuenta de la partida No te voy a engañar No te quiero No quiero ser hipócrita Contigo Pero creo que voy bastante fuerte Vale poco es que está evolucionado Es decir Que pillo Un bárbaro Joder es que tener todo evolucionado A esta A este momento de la partida Creo que está Over 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 fuerte Over fuerte Además son especiales Bueno Está guay que me haya salpicado Y haya tenido que haber Pero está bien Está bien Vale pillamos otro Madre que me da un golpe de suerte Me voy a pillar un tanque Que sea el primo Otro dynamite Te puedo asegurar Que también hubiese estado muy bien Porque además me lo daban fusionado No estoy entendiendo Que está pasando en esta partida Por favor os pido Os pido clemencia Os pido clemencia Porque vais a decir Samuel Eh ¿Qué pasa? Eres amiguito de Supercell Y yo te diré Te juro Te juro por Dios que no Te juro por Dios que no Bueno A ver Ojalá ser amiguito de Supercell También te digo Y que me dijeran ¿Sabes qué va a salir en la siguiente actualización? Y yo decir Uh Pero La verdad que está siendo una partida Bastante Bastante agradable De jugar Vamos a pillar un médico Y así llevamos doble curandero Eh Mira, mira, mira Es que yo creo que ahora mismo Si nos enfrentamos Ti, ti, to, to, ti Vale, ahí había uno que tenía Tenía riesgo de explosión Claro, confundo ya las criaturas Que son mías Con las de Con las de los enemigos Vale, vamos a venir por aquí Pillamos otro cofrecito Oye, no me ha salido una vea Y si me gusta Hola, ¿se abre el cofre? ¿No se abre el cofre? Perfecto, gracias Mago de hielo me parece mejor, eh Mago de hielo me parece Óptimamente bueno Eh, ti, ti, to, ti Vale, pillamos Le hemos pillado aquí Le hemos pillado aquí Le hemos robado unas Unas poquitas de gemitas Que era mi intención Y en breve los jugadores Van a ir explotando, eh Ahora en el último minuto Irán explotando Así que aprovechemos Para farmear Un pelincito más Que llegue el momento épico Y quiero más coronel rups Por el hecho de Bueno De que Dame coronel rups Bueno, un mortis evolucionado Lo puedo admitir Lo puedo entender Voy sexto Pero no me preocupa De verdad, no me preocupa Bueno, me preocupa un poquito Pero tranquilidad Tranquilidad porque los jugadores Empezarán a ponerse nerviosos Se lo van a poner Mira, de repente Voy tercero Yo no entiendo esto Rey bárbaro fusionado Bueno, pues Pues ya está Es decir, no seré yo No seré yo quien te niegue Que la vida es maravillosa A veces, bella A veces, color rosa Dame un rups Bueno, esto Esto es entendible Es entendible No hay ningún problema Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Tío, nadie se quiere enfrentar Conmigo, de verdad, eh Un poco deprimente En breve van a empezar a salir De aquí en medio cosas Vale, 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 vale Le estoy explicando cositas Le estoy explicando cositas Cuidadito Cuidadito Que aquí hay gente Que sabe cosas Vale, nos tenemos que salir Un segundo A farmear Si es posible Porque tampoco querríamos morir En lo que se acaba la partida ¿No? No querría yo Vale, perfecto Perfecto Bueno, un tercer lugar Bastante humilde Para comprobar Los cofrecitos Vale, vamos a hacer Comprobations Romay y Andrei Han jugado bien 1140 Vale Vamos a comprobar Que ha pasado Tanto con Liga Squad Como con los cofres A ver si me han tangao Uno 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 Tío, esto que ha sido Esto que ha sido Me ha salido un cofre Bastante mediocre Squadbuster Squadbuster Me prometiste Una mejora Me prometiste Una mejora Yo lo recuerdo Eh, eh Han actualizado Han actualizado Han actualizado En mitad de mi partida Puede ser que A ver, a ver, a ver Lo han arreglado Lo han arreglado A ver Eh, pero que ha salido aquí Porque esta oferta ¿Qué es? Llega al mundo Espeduznante 11.99 ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando aquí? Vale, vamos Vamos por partes Porque aquí están pasando Muchas cosas Vale, empecemos Por el tema De la Del camino de Liga Squad Que está muy bien Que hemos subido ahí Unos puntitos Por supuestísimo Nuestros lotes de emojis Favoritos En el que me dan a Frank Bastante molongui Y un cofre épico Que parece Que parece Que ahora sí han mejorado Cuidado Cuidado Que puede ser que ahora sí Hayan metido la mejora Vale Vayamos a lo importante Nos dan gratis La plaza de adorno Que voy a aprovechar Para echarle un pantallazo En este momento En directo Para la miniatura Muy importante Y nos dan Estructura Olla Tres tickets Tres tickets de cofre Y multiplicadores Vale Ahora hablaremos De esto Porque puede ser interesante Pero vamos A ponerlo Cojo mi olla Y la voy a poner ¿Dónde la voy a poner? Yo que sé Me la pongo aquí ¿No? Hoyita Con los esbirros Pega Pega ¿Dónde la pondríais ustedes? Dejádmelo Please En los comentarios Vale De las cosas nuevas Que han salido Aparte de que está Un poquito Bugged Vale 11.99 1 franc 37.000 monedas Y 6 tickets Me parece absurdamente mala Nefasta Es decir No entiendo No entiendo Por qué la ponen a ese precio A ver Te asegura un franc Te asegura unas monedas Pero no me No me convence nada Esta en cambio 3.49 Nos está dando Tres multiplicadores De por 4 6 tickets de cofre 30.000 de oro Y una Y una estatuita La veo bastante Bastante mejor que franc Por el hecho de que Nos dan 6 partidas Entre ellas Multiplicadores de por 4 Oro para comprar Todavía más Bastante Bastante Más útil Te lo tengo que Te lo tengo que decir Te lo tengo que admitir Y decir De momento Me he fijado En que En los tickets de estilo Todavía no los han metido Está bien Es decir Se respeta A no ser que se hayan actualizado solos No No se han actualizado Pero eso quiere decir Que Aparte de nuestro emoji Tío Me da un toque Cuando pone nuevo Míralo Ahí está Ahí está el maquinote Vamos Vamos a comprobar En otra partida Ahora con mi último Multiplicador de por 4 De que los cofres Si hayan sido mejorados Por favor Confío Squatbuster Squatbuster ¿Me escuchas? Además Spooky World Con botín fresco Y super espíritus de hielo Es decir Por favor Si alguien me está escuchando Que funcione Si alguien me está escuchando Que funcione Vale Pillamos una gallinuela Porque necesito Los turbitos Necesito 100% Los turbos Y ahora Con la mejora Me va a salir un bárbaro Oh dios A ver La bandida no es muy buena Pero me da unas gemitas Que también están Bastante fresh Vamos a ir farmeando Por aquí Eso es Farmeamos Farmeamos Recordemos el pro tip Que hay Vale Ahora esto parece que también Da un poquito de oro Oh my god Vale Abrimos cofre Genial Que quiero Que quiero Que quiero Un poco No estoy escogiendo bien Te lo admito Que no estoy escogiendo muy bien Pero llevo un equipo Llevo un equipo Para farmear gemas Eso es una realidad Que quiero de aquí Vamos a pillar las gemitas Que no es que sean óptimas Pero ya mismo sale el cofre Le robo a este señor Muchas gracias Y ahora Tengo que matar A este Y matar al árbol O a lo Matar al árbol ¿Sabes? Pobre árbol Que no Que no tiene culpa de nada Vale Nos venimos por aquí Corazón No hay ningún problema Bombita aquí Obtenemos las dos moneditas De oro necesarias Y ahora sí La segunda gallina Tenemos que poder Evolucionar la gallina Lo antes posible Hechizo de curación Me va a venir muy bien Por mucho que lleve un poco Eh... Wow Vamos a ver, eh Porque no he escogido Muy bien al principio Soy totalmente Soy totalmente Consciente de ello Pero en la vida A veces no es como queremos Entonces No quiero pillar El loot box En este caso Porque no tengo oro suficiente Necesito evolucionar a la gallina Para que me merezca la pena Aunque Según nuestro amigo Danny Zemini Pillar el botín dorado Si es bastante óptimo Voy a utilizar la curación aquí Porque si no Em Nos lo va a explicar Y no quisiera yo eso Evolucionamos Y ahora se pone la partida Un poquito más favorable ¿Vale? Para el tema de Del farmear En un momentito Vamos a venirnos aquí Vamos a matar a este A este zombie Frankie Y ahora ¿Qué deberíamos obtener? Ya tenemos turbos Suficientes Más o menos Necesitamos abrir Un cofre directo O podríamos matar A este Madre Y ahí hay un player Que ha dicho Bueno ¿Y qué tal si nos pegamos? Y he dicho Ok Bueno Soy tu cruz Que huye fuertemente Pero me permite Coger esto Con una anita Fusionadita Especial Que está muy bien Soy tu cruz Por favor ¿Me podrías Hacer algo de caso? Bueno No pasa nada No me voy a pelear con él Es decir ¿Por qué? Si me ha permitido Abrir un cofre aquí Ahora en unos segunditos ¿O no? Se ha bugueado el cofre Tío No me No me Bueno pues Soy tu cruz Me gustaría exterminarte ¿Vale? Bueno pues nada Un cofre Un cofre bugueado Me encanta Un cofre bugueado Lo que más me gusta a mí Cuando estoy contento Estoy triste Vale Vamos séptimo Tengo que mejorar un poquito Las estadísticas En el último minuto De partida Entonces Voy a recargar A ver que me sale Un Doctor T No es que me haga Especial ilusión Os lo puedo asegurar Pero Pero Puede llegar a molestar Vale Entonces Vamos a hacernos por aquí Un poco los duros Vamos a dejar que poco Nos cure un poquito Eso es Y ahora que necesitamos Farmear oro Muy rápido Es verdad que llevamos bandida Y necesitamos farmear Todavía un poquito más de oro Lo menos 10 de oro más Creo que he calculado Más o menos eso Si diría que ahora Con esto es suficiente Pillamos la botita de oro Esperamos un poquito Y se abre el cofre Épico Eso es Reina arquera Increíble Y maravillosa Y fabulosísima Reina arquera Me encanta Me fascina Así que seguimos Por aquí farmeando Podemos con él Gracias al turbito dorado Que hemos farmeado Por aquí Seguimos No va a salir el cofre Pero si podemos pillar este de aquí Pillamos esto Rey royal Para que simplemente moleste Junto a los hechizos Necesito esas llaves Si puede ser Claro Si no No me voy a pelear con nadie Voy a soltar por ahí Unidades Voy séptimo Llegó el momento De la verdad De la purísima verdad ¿No? Toca 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 hacer algún tipo De milagro de partida Que no va a tocar Que no va a tocar Vamos No Bueno Me voy a gastar Cinco mil de oro Porque La verdad Quiero comprobarlo Hostia El Sykes lleva Mil trescientas cincuenta partidas Impresionante Impresionante Ochenta Tío Quería llegar a las cien Me voy a tener que gastar Cinco mil de oro Es que esto es despreciable Pero bueno Lo único que quería era comprobar Más uno Más uno Más uno Más dos Oye Yo no he visto mejora ¿Eh? Yo no he visto mejora Squadbuster ¿Qué está pasando aquí? What is happening here? Me siento Me siento dolorido Siento estafado ahora mismo Me siento bastante dolorido Si bien es cierto Que he subido dos o tres niveles En dos partidas Eso es totalmente cierto Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es reiniciar A ver si han vuelto a actualizar ¿Vale? Me vais a dar el toque mágico De la edición Actualizado Actualizado Pero no veo ningún cambio No lo veo Es decir Me he metido en la tienda Todo sigue igual Bueno No me había fijado En esta micro oferta De 3.49 Que no entiendo muy bien Por qué te pones 33% 39.000 monedas Por 3 Y exactamente por lo mismo Te das 30.000 monedas Bueno Sigo diciendo que Bastante worth De hecho Que narices tío Que narices A tomar viento A tomar viento No me dan mis tickets de estilo No me importa Quiero multiplicadores de por 4 Aquí me compro Mi estructura Mi oro En el que me puedo recuperar Prácticamente ¿Dónde está mi kaiju? ¿Dónde está mi kaiju? Bueno Kaiju Eh... Ostras No puedo poner mis kaiju Bueno Sí que puedo Voy a almacenar esto Voy a quitar Eh... Voy a almacenar esto Y ahora voy a almacenar Haciendo bricolaje Bienvenido a Clash of Clans Bienvenidos a Clash of Clans Vale Yo me vengo a estatuas Pongo aquí Un kaiju ¡Ay! Que no me deja poner Que no me dejes poner el kaiju En medio abajo Me acaba de ofender Bastante Bastante Te tengo que decir Y no tengo mis estatuitas de oro Bueno La vida empieza Empieza a hacerse dura Vale Voy a poner uno aquí Voy a almacenar Mi increíble Adorno Y voy a poner Mi otro Mi otro Míralo Aquí Mis dos kaiju Todopoderosos ¿Vale? Me da igual la vida Me da igual Y ahora voy a poner Eh... Los pancakes Aquí Y ahora en el centro Voy a poner Aquí de campeón Y aquí la olla Puede ser la peor decoración Jamás existente No hay ningún problema Mi gente Ponemos los esbirritos Aquí en la entrada Bueno Mejor Eh... Antes que los esbirritos Yo creo que Pega más Junto a la estatua ¿Verdad? El dragón El dragón infernal Bien guapardito Y aquí Y aquí que es la única Que nos queda Los esbirritos Junto a la ollita A ver La decoración No es que sea extrema Yo aquí me hubiese gustado Poner Los cuatro Las cuatro Estatuas doradas La verdad Porque ahora me da Toc tener aquí tres Aquí los esbirros Malvados Junto a su ollita Caliente y malvada Aquí el dragón infernal Junto a un verdadero Trofeo de champion Aquí los dos Kaijus El zombie y el no zombie Están guapísimos Hay que admitirlo Hay que decirlo Y aquí Pues dos de los regalitos Gratis que hemos obtenido Este por la salida Squadbuster global Que está guapísimo Y aquí Pancakes Maravilloso Y fabuloso Vale Pues chicos A ver Información si ha llegado Hasta aquí De momento parece Que no han implementado El tema de los cofres Parece que todavía Están mirando el tema De los tickets Deberían ponerlo Entre hoy y mañana Como muy tarde Así que lo implementan Si lo implementan A lo largo del día Lo indicaré mañana En el siguiente vídeo Y diría que Es lo único Que ha faltado Por implementarse Diría Han puesto los regalitos Gratis de decoración Han puesto Ofertas nuevas Ha llegado el spooky world Bueno Como siempre Al inicio de una actualización Puede haber algunos problemas Pero Diría que Está todo De todas maneras Chicos Si ustedes os fijáis Samuel Te has dado cuenta De que Ahora Si vienes aquí Y pulsas 120 veces A la brujita Te sale una calabaza Bueno Pues me lo podéis dejar En los comentarios Y lo traeré En el siguiente videíto Cualquier cosa Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye